en el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Interviene el asambleísta Pedro Curichumbi de la provincia de Chimborazo. Primeramente decir que la vida es una gracia, que la vida es el mejor regalo divino. A su vez podríamos decir que la vida es el símbolo mismo del infinito amor de Dios Todopoderoso. Bajo esta premisa acojo en su totalidad la fundamentación constitucional y legal que hizo nuestra primera vicepresidenta, abogada Bonilla. Por otra quisiera decirlo también que en esta ocasión en representación de los pueblos indígenas, en particular del movimiento político Amauta y Uyay y del movimiento Creo, quiero emitir mi criterio sobre el primer informe de la Comisión de Justicia. Y quiero agradecer a la presidenta de esta comisión porque ella ya recibió nuestras observaciones y nuestros proyectos y quisiera que ponga en la primera página. en el número, en el numeral 2 del artículo 150 está hablando sobre el aborto y dice, si el embarazo es consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación no consentida. nosotros estamos proponiendo que este texto se elimine en su totalidad porque definitivamente el aborto se constituye en un deporte, en un pasatiempo, porque la violación se produce en el seno familiar por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, primos y a su vez sacerdotes, maestros, amigos y también supuestos enamorados o novios. Cuando va este texto, ellos van a acoger en su integridad y van a decir, el Estado ecuatoriano permite el aborto. Cuando ya está permitido el aborto, ellos se reunirán en un ambiente de fiesta, de música, de alcohol y de droga y sencillamente dirán, debemos recoger un poco de dinero, pero un poco de dólares para hacer abortar a cuantas y tantas mujeres que ellos deseen. A su vez, planificarán, establecerán las estrategias y los mecanismos y si es posible, harán una nueva lista de mujeres víctimas para campantemente seguir violando. Y entonces, nosotros no estamos de acuerdo con este texto porque generaría o multiplicaría el aborto más del mil por ciento y el Ecuador se convertiría en un país de violencia. Tenga la bondad a pasar. A su vez, el numeral tres del artículo ciento cincuenta dice si determina médicamente que existe una grave malformación de feto que hará inviable su vida. De manera similar, estamos de acuerdo que totalmente se elimine esta redacción, este numeral. Sobre todo, sabemos que en el Ecuador se establecerá una industria de abortos inhumana, una industria macabra, podríamos decir, una industria infame que ataque a la dignidad de la mujer y también a la vida humana del niño. Por supuesto que cuando permite con este texto todos calificarán, irán por esta vía que dirá que el niño o la niña está inviable para su vida. Será un pretexto adicional para que los que están con hambre y sed de dinero puedan hacer abortar en cualquier llamada clínica de garage. O hubo llamado un médico, olvidando de su juramento hipocrático, simple y llanamente asesinará a niñas y niños inocentes e indefensos y enviará en fundas plásticas como cualquier estiércol o una basura común y corriente a los basureros del país. Pasamos. referente a la droga, nosotros estamos clamando y suplicando que en el Ecuador exista paz y que no exista violencia y que no existan violadores. Una de las causas fundamentales es que en el Ecuador está campeando el imperio de la droga. Pasamos. Y ahí está en el numeral quinto, como inciso, quinto también, del artículo 150. Quiero decir, en este artículo del número 220, por favor, y dirá la redacción la tenencia oposición de cannabis con fines terapéuticos. Pero él en el Ecuador, como pasó con la tabla del manejo de la droga, no leerá todo este inciso. No le importa a la gente que está ya en el mundo de la droga que es con fines terapéuticos. Leerá solamente lo que está subrayado. A ello le interesará únicamente que diga la tenencia oposición de cannabis no será punible. Una y otra vez en las conversaciones diarias dirá no será punible. Y por lo tanto, los jóvenes ecuatorianos, los adolescentes, los niños, en vez de tener sueños y visiones de libertad, de poder, de prosperidad, simplemente serán taimados, adictos a la droga. Y en vez de construir un Ecuador más soberano, más libre, y por qué no una potencia mundial, simplemente endiabularán más míseros, más perdidos, o más loquitos en las calles ecuatorianas. Por eso nosotros estamos diciendo que se elimine este texto del proyecto de la ley. Pasamos, por favor. Y aquí está nuestra propuesta. Con respeto y consideración, hemos dicho que elimínes el numeral 2 y el numeral 3 del artículo 150, por lo que no estamos de acuerdo con el aborto. A su vez, elimínes el inciso 5 del numeral 5 del artículo 220, porque no estamos de acuerdo que en las montañas, en las laderas, en las playas, o en último caso, hasta en maceteros, la gente comenzará a sembrar la droga para consumir sin límites. Y en el Ecuador habrá más violencia y más drogadicción y que el Estado ecuatoriano no tendrá militares ni policías para controlar este mal de este siglo. Pasamos. Pero queremos decir también que en el artículo 149 se incluye a este texto, porque hemos escuchado a tantas mujeres que han sufrido violación, queremos que vea el texto de la siguiente manera. Queda exenta de cualquier tipo de sanción la mujer que siendo víctima de violación aborte. Los promotores y los ejecutores de este aborto serán sancionados a lo que dictamine el primer inciso de este artículo. Y me sorprende con los testimonios que han dado esta mañana cómo es posible que el Estado ecuatoriano no quiera atender a una mujer violentada. ¿Cómo es posible que no quiera dar el tratamiento psicológico correspondiente? ¿Cómo va a ser posible cuando que probablemente infecte el SIDA no quieran realizar los tratamientos antes de 72 horas? Pasamos. Por otra parte creo que estamos atacando solamente los efectos. Nosotros entre varios asambleístas hemos escrito una observación a este proyecto de ley y sobre todo en el artículo 171 creemos que actualmente dice de la siguiente manera se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso cuando dos puntos y esta redacción queremos que sea sustituido de la siguiente manera asambleísta terminó su tiempo se sancionará con prisión perpetua y castración química cuando creo que esa es la sanción que esperan los malditos violadores que son padres hermanos tíos primos creo que esta es la norma que la sociedad ecuatoriana espera esta es la norma y el mensaje fuerte contundente directo para que no existan más violadores en la casa en la escuela en la iglesia y en la fiesta y en ese sentido estimada presidenta un solo artículo adicional que tenemos preparado pasa por favor aquí para el caso de Ibarra en el caso de Ibarra tenga la bondad de pasar queremos decir que la o el servidor de las fuerzas armadas policía nacional o seguridad penitenciaria queda exento de utilizar el uso progresivo de la fuerza y podrá disparar su arma de dotación cuando su seguridad o la seguridad de los ciudadanos estén acribillados terminó su tiempo asambleísta muchas gracias por esa bondad muy gentil gracias señora asambleísta entienden